¿Qué onda con el diseño de la tienda? Tienen aquí también una tiendita. Uno de nuestros socios, que es Paul Curuchet, él es arquitecto y bueno, todos los espacios y demás. De hecho, esto aquí antes eran unos consultorios, era totalmente diferente, tiramos todo, hicimos pisos, techos, todo y pues bueno. ¡Tienen un Atari! ¡No lo puedo creer! Hace años que no veo un Atari, me encantó ese detalle. ¿Sí lo juegan? Sí, pues más o menos la idea, como el Atari, como el DJ Booth y todo este rollo, es hacer que en esta tienda no solamente la gente venga a comprar, sino que sea como un lugar como para convivir y de repente traemos uno que otro DJ, que se ponen aquí a tocar algo. Ofrecemos como un estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, de hecho también tenemos las fiestas Sicario, que ya han llegado a ser como muy famosas. No sé, Guns N' Bombs, Kavinsky, DJ Medi. ¿Diseñadores a quiénes tenemos? Pues por ejemplo, aquí de lo que podemos ver, lo primerito de acá, esto es Cítrico. Ok. ¿No? Este son dos chavas del EFE. Luego esto es Moño, que es de Patigarsa, es una chava de Monterrey. Moño, bájale a tus precios, Manu. Esto que ven aquí es de Ale Quesada. Ale de Quesada. ¡Ay, esta me la puse yo! Esta me la puse yo en el programa, muy linda. Amamos a Ale Quesada. Nos parece increíble. Y este me puse yo. De Inala, también hay Tanktop, playerita. ¿Qué Inala, Inala? Que también hay de Chavo y de Chavo. Ay, qué linda está esta, me gusta. Y bueno, Swir and Andy, que es una de nuestras marcas como principales. Este, uno de los socios es dueño de la marca. Ah, órale, ok. Entonces, San Honesto es una marca de una chava que hizo su tesis alrededor de un santo que se llama San Honesto. Y a partir de eso creó su marca. ¡Es increíble San Honesto! Por ejemplo, esto así ahorita en Nueva York y en varios lugares, esta sí la super sensación, porque es el santo mexicano. Jeans, a ver, para hombre, nada más tienes para hombre. En este momento sí, nada más tengo para hombre. Ok. Y pues son este, cortes en tubadones. Diferente colores de mezclilla. Sí, de hecho, un poco la idea en la tienda es como apoyar el diseño mexicano, ¿no? O sea, sí, sí tenemos muchas marcas. Tenemos por ahí de Rise and Fall, tenemos por ahí de Cobra Snake, tenemos, bueno, varias marquillas ahí como internacionales. Pero la idea es que mínimo el 80% del producto que vendemos en la tienda sea mexicano. También las vendemos, estas también son mexicanas, por ejemplo. Entonces, este, no tienen una marca como tal. Estas nosotros las intervenimos y las hacemos como Pimp My Ride, ya sabes, te las hacemos como tú la quieras y así. Y luego, por ejemplo, aquí pueden ver, todas estas cámaras son lomógrafo. ¿Qué es eso? Son unas cámaras que son análogas o son digitales y te toman la foto en un efecto especial. Y hay como varias, así hay unas que te la toman como muchas fotos, hay otras que te las toman con ojos de pescado, ya sabes, varias. Aquí ahorita estamos en la Colonia Roma, en la calle de Colima, número 124, entre Mérida y Córdoba. Y nuestra otra tienda está en Seneca, número 41, a media cuadra de Mazarik, en Polán. Y, bueno, página de internet, se pueden meter a www.sicario.tv o MySpace, que luego también es bueno saber el MySpace, que es myspace.com, diagonal, sicario, sicario. Perfecto, sicario, sicario. Ok, mil gracias, mil gracias, mil gracias a todos los diseñadores que se sigan poniendo en las pilas. Entendemos que sean caros, pero, pues, bájeles, pues, si no nos los podemos comprar, mano, está muy caro, ok. Digo, muy cañón. Ok, bye.